El Procurador me gusta El Procurador me gusta El Procurador me gusta Por bandido y charlatán Estapreso ya la lan Estapreso ya la lan Estapreso ya la lan Dominicanos pertenecientes al movimiento comunitario Acción Rápida, integrado por miembros de clubes, asociaciones, profesionales, políticos, activistas comunitarios, discapacitados y empleados privados, entre otros, celebraron la noche de este martes en esta ciudad del apresamiento en la República Dominicana del ex procurador general Jan Alain Rodríguez. Los quisquellanos se estacionaron en la avenida Saint-Nicholas con la calle 181, en el Alto Manhattan, exhibiendo pancartas y desde allí vociferaban con megáfono, por bandido y charlatán, tienen preso a Jan Alain, al corrupto y la callo, lo queremos en Ajayo, el procurador Medusa, encontró su tusa, entre otros eslóganes. En un documento, leído por Dayanara Borbón, Acción Rápida expresa que a partir de hoy Operación Medusa permitirá que el pueblo dominicano pueda conocer detalles del enorme daño que le ha causado Jan Alain durante ocho años del gobierno corrupto encabezado por Danilo Medina. Asimismo, sostienen que también quieren preso a los demás asaltantes del erario, aquellos que han dispuesto de los recursos que eran necesarios para construir hospitales, escuelas, carreteras, parques, invertir en salud, medicamentos, viviendas y educación, entre otras cosas. Con esos bienes mal habidos, impediste con tu gestión amañada para acrecentar la pobreza de millones de dominicanos a costa de tu estafa sin medida, pero te llegó la hora, especifican. Hay un pueblo que se levanta, hay un pueblo con esperanza, unido, vibrante, que decidió reclamar justicia y hacer que paguen por el mayúsculo daño que le han causado a nuestro país los corruptos. Que viva la democracia, libertad y la justicia en la RD, concluye el documento entregado por Borbón y Radamés García. Alain Rodríguez, exprocurador general durante el gobierno de Medina, fue llevado esposado, con casco protector y chaleco antibalas a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, por disposición de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA. Se le acusa, junto a otros exfuncionarios de la Procuraduría General, de supuestos delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos.